Cuatro personas fueron detenidas a bordo de un automóvil que contenía objetos robados. Entre los arrestados se encuentra Genaro Emiliano Negrete Rivera, hijo del líder de Low Copy Martín Negrete. La mañana de ayer, mediante un reporte del 066, se informó que se estaba cometiendo un robo a una casa habitación en la colonia de La Gavia. Por ello, efectivos de la Policía Municipal iniciaron un operativo y fue hasta la colonia de la Hacienda sobre la avenida de Reforma, donde interceptaron a cuatro hombres que conducían un yeta de color gris. Al revisar el vehículo, localizaron una televisión, un amplificador, una computadora portátil, una barra de hierro, un machete y dos desarmadores. Al lugar, llegaron los dueños de la casa y reconocieron sus pertenencias. La Policía Municipal dejó a disposición del Ministerio Público a los cuatro detenidos por robo a casa habitación, según comentó el director general de Seguridad Pública, Salvador Terán de Santiago. Terán de Santiago no quiso precisar si entre los aprendidos estaba el hijo de Martín Negrete, pues argumentó que en este tipo de casos los implicados dan nombres falsos. Sin embargo, fuentes al interior de la Procuraduría confirmaron a este medio el arresto de Genaro Emiliano Negrete Rivera. Los otros detenidos fueron identificados como Edgar Hernández, de 19 años, Jesús Adrián, de 22, y Misael, de 24 años de edad. Genaro Emiliano Negrete Rivera ya había sido detenido en junio del año pasado con su hermano Valentín, ambos acusados de robar combustible en el municipio de Abasolo. Sin embargo, fue liberado no encontrarle pruebas suficientes para consignarlo. En tanto, el alcalde, Sisto Cetina Soto, dijo desconocer si se trata del hijo de Martín Negrete, pero aseguró que saldrán libres en 48 horas porque es un delito menor. El actuar de Policía Municipal en detener a un grupo de delincuentes que estaban robando domicilios, es la parte más lamentable de todas, es en que en 48 horas van a quedar en libertad, puesto que fue un daño menor, como le llaman las leyes en nuestro estado, y que ojalá que eso sirva nuevamente a los diputados locales para que así puedan legislar esta nueva legislatura que entra en la parte del grupo social. Edith Domínguez, Zona Franca.